¡Oso! ¡Escúchame! ¡Ahora me voy a portar bien! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Esto sí va a servir! ¿Y se estornuda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ¿sabes? Resulta que... ¡Ah! ¡Eso! Bueno, fue más o menos así. ¡Ah! ¡La nieve prea! ¡Como el nuevo día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Abre el paso! ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¿Por qué anda tan rápido? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oso, oso, un árbol! ¡Corramos a ayudarlo! ¡Y el resto ya lo sabes! ¡Ajá! ¡Motonieve multiusos! ¡Motonieve multiusos! ¡Motonieve multiusos! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fantástico! ¡Para! ¡Ay! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien que me pare! ¡Oso! ¡Bájame de aquí! ¡Ya basta! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Dobla! ¡Pasa a la izquierda! ¡Uf! ¡Llegamos! ¡Oso, un árbol! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ay! ¡Qué fantástico! ¡Para! ¡Ay! ¡Cómo se para esta máquina? ¡Abran paso! ¡Uy! ¿Y dónde están los trenos? ¡Abran paso! ¡Dubla! ¡Pasa a la izquierda! ¡Oso, un árbol! ¡Oso! ¡Escúchame! ¡Ahora me voy a portar bien! ¡Ayúdame! ¡Ahora me voy a portar muy, muy bien! ¿Y si necesitas un cinturón? ¡Me lo merezco! ¿Qué hay adentro? ¡Ahora me voy a portar bien! ¡Suscríbete! 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 equivocado. ¡Oso! ¡Déjame entrar! ¡Aún no he terminado! ¡Oh! Bien. Uno, dos y tres. ¿A cuál repararé esta vez? Es muy fácil. Uno, dos y tres. ¿Qué escondes otra vez? ¡Oh, wow! ¡Un gran mundo interior escondido! ¡Oh! Sabía que esto sería muy exigente. ¡Aterriza acá! ¡Tú puedes! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Alto, alto, alto! ¡Papá! 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 ¡Cálmate! ¡Papá! 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 No te preocupes. Lo arreglaremos. Arreglar es como desarmar, pero es al revés. ¡Papá! 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 Bien. ¡Está listo! ¡Papá! ¡Excelente! ¡Se ve mucho mejor que antes! Ahora dé la prueba número uno. ¡Elicer! ¡Yahú! ¡Woohoo! ¡Es hora de levantar vuelo! ¡Uy! La abrazadera se desprendió. ¡Yu-hu! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola, oso! ¡Yu-hu! ¡Guau! ¡Guau! Si estamos operando, buen despegue. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hurrá! ¡Humo! ¡Ahí va el primero! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oso! ¡Los dos tuvimos un vuelo fantástico! No te preocupes por eso. ¡Lo arreglaré! ¡Está funcionando! Plano de avión ¡Está listo! ¡Tiempo para la prueba número dos! ¡Vaya! ¡Hurra! ¡El avión funciona como un reloj! Me pregunto qué hay dentro de esta cosa. ¡Oso, mira! ¡Tiene una fuente adentro! Entonces... ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.